De un sueño profundo despertaste hoy La última lágrima por tu cara rodó Lo que no fue ya nunca será Cierra tus heridas, deja de llorar Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso de una falsa mujer Quedaste en offside y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Muy lentamente se desenredó La telaraña de tu canción No sé si fue magia canto de caracol Algo bueno para tu corazón ¡No sé si fue magia canto de caracol No sé si fue magia canto de caracol La gloria fue el beso de una falsa mujer Quedaste en offside y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad ¡Gracias!